Más de mil féminas participaron en la exposición organizada por el INCES en su sede a Cari Guaraure, en donde representantes del Gabinete Educativo Nacional, encabezado por Wickelman Ángel Paredes, constataron los conocimientos adquiridos por mujeres emprendedoras del Estado portuguesa. Más del 40% en el vértice número 2 han optado por formarse en ocupaciones. Y de ese porcentaje, casi 100.000 mujeres están en este momento en los espacios del INCES, formándose para seguir trabajando, porque la mayoría ya trabajan, ya laboran en espacios productivos, laborales. Otras están iniciando su emprendimiento. Hay muchas demandas en campos que tienen que ver con el emprendimiento de la mujer, menos o menos, no demostrando. Entonces, una gran pasión. Yo quiero resaltar, en todo caso, además, la articulación de todas las instituciones del Estado con el poder popular, con las organizaciones, con los movimientos de base, con la mujer organizada. Esto es lo que demuestra este encuentro de hoy. Una articulación perfecta para, entonces, transmitirle, no solo a Venezuela, sino al mundo entero, que este país es un país que aún, más allá de las dificultades y más allá de los ataques y las agresiones, es un país que tiene garantizada la victoria. La actividad fue desarrollada como parte del segundo vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer, correspondiente al ámbito educativo, destacando las metas alcanzadas por el INCES en los 14 municipios del Estado portuguesa, en donde han alcanzado 20.000 formaciones, de las cuales 14.000 corresponden a las féminas. En esta hermosa actividad en el ámbito comunal, estamos desarrollando las formaciones de la Gran Misión Venezuela Mujer y la Gran Misión Venezuela Joven. Son más de 300 mujeres atendidas que tenemos en esta comuna, son más de 12.000 que tenemos en el Estado, pues, por estación de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos con la alegría, con el amor y el entusiasmo que caracteriza a la mujer venezolana y a la mujer portuguesa. El equipo del INCES se trasladó, además, a la comuna Vencedores Socialistas del municipio Paez, en donde más de 300 mujeres han sido atendidas a través de los diversos programas de capacitación de esta institución, con más de 60 años de trayectoria de formación a los venezolanos. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Emanuel Sereno.